Y un sinfín de temas que, como digo, hay una gran aproximación en buscarle soluciones. No está puesto el lazo todavía en ningún tema y, por lo tanto, todos sabemos que al final el lazo en el paquete es fundamental. Y bueno, pues hasta que no pongamos el lazo en el paquete, pues no podemos decir que haya acuerdo en nada, porque hasta ahora no hay acuerdo en nada, hay muchas aproximaciones. Pero bueno, tenemos todavía unos días más que suficientes para que con el avance que hemos hecho hasta ahora podamos ir cerrando los acuerdos y yo confío en que se pueda cerrar.